Música I wanna sing for you Music for Mama Africa I wanna sing for you Music for Mama Africa Angola Music for Mama Africa Somalia, Ethiopia Music for Mama Africa From Sonigam To Guampea Music for Mama Africa From Sudan To Guinea Music for Mama Africa Come Zahir To Zimbabwe Music for Mama Africa Come Zahir To Guinea Music for Mama Africa Music for Mama Africa Oh, se me pere, se me pere, que lo soco me rinnova, mori no ye, mori no ye, mori no ye, se me pere, que lo soco me rinnova, mori no ye, mori no ye, se me pere, que lo soco me rinnova, mori no ye, mori no ye, se me pere, que lo soco me rinnova, mori no ye, mori no ye, se me pere, que lo soco me rinnova. Amado Keny, el director de la música y 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 el director de la música ¡Gracias! 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 Educado SON mi DNA de Ancestria, y he encontrado que soy 21% african, 14% de Nigeria, así que estoy muy emocionado por eso y muy emocionado por estar aquí celebrando mi Ancestria con todos estos gente que está en el 2017 Afrofest, sí, 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 está en vivo en aquí y Yo soy Ailea, mi negocio es mi negocio, Initi Fashions. Hacemos rastafariado y culturales, también handmade headwraps y crocheted tams. Usted puede encontrarse en www.initoriginal.com, O-R-I-J-A-H-N-A-L, o en Instagram, initoriginal.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.